un saludo tengo a todos amiguitos del retenzazo andamos con la pampara que se prende andamos más que 20 si hoy mi gente vamos a hablar un poquito de fútbol general y world champion hoy el psg pasó la pena de su vida le metieron 4 a 1 en newcastle la gente la gente de newcastle la gente de arabia saudita de fondo inversión le metió 4 a 1 a cristiano a cristiano no mbappé para que usted vean las decisiones malas de la vida para que usted vean como el efecto mariposa juega a favor y en contra ahora mismo mbappé creo que es la persona el jugador más que tiene más gater por así decirlo porque se le han unido muchos gater arriba y también vamos a ver que jala no marcó y cristiano está a punto de romperlo en récord el próximo viernes o sábado que tiene partido contra los pelagatos que van a jugar contra el abaclú ese vamos con más cositas que está la cosa caliente hay quieren a gonzalo ramos que sea el la prensa no quiere que gonzalo ramos sea el delantero portugal vamos a ver la historia gonzalo ramos pero vamos a ver con eso bueno pípolam pípolam les traigo la tablita del olor la tablita de montaje al amberto nada más y nada menos al amberto tiene 37 goles hoy no marcó porque el city quedó 2 a como quedó la historia de estas dos y timas de city 3 a 1 goles del mismísimo julian álvarez de fifo de ni de que mi doku el bueno jalán huwoy de la basura del diablo 7.2 al menos corrió mucho vamos a ver por qué le dan 7.2 a jalán cuántas veces intentó 6 remates brother 2 a puerta 4 fuera de huevo pase clave y le dan 7.2 cuando cristiano mete gol y le dan 7.2 increíble bueno en fin mbappé tampoco pudo marcar harry kane tampoco marcó a él en bayern de munich ochimén tampoco marcó lautaro tampoco y cardi que asumo un poquito de jiménez 29 benzema que está retrasadísimo yo en semá se fue madrid mi hermano y eso fue cataplum para abajo se lo sabía que yo no yo lo que la gente piensa que no sé fútbol pero yo creo que a no hablo técnicamente fútbol como esto que se abre el espacio que si hoy que si el volante no bro de lo mío es una 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 hablo más al azar pero cuando hablo lo confarto le divense más fuera de madrid esto va a ser una mierda no va a competir de cristiano no le va a competir mira dónde está cristiano arriba en el top 36 golitos y el próximo día les voy a decir exactamente la fecha creo que es viernes en dos días nuestro querido viernes a las 11 de la mañana juega cristiano contra los apa club un club que va muy retrasado bajo la liga 16 casi último y vamos a romperle la vida hace falta que cristiano que está entrenando hoy que vamos a verlo está bonito y bien sabroso empezaba como dos la película en newcastle nadie me gusta el newcastle por la película de gol no es más nada que me gusta el newcastle por eso yo creo que este segundo te explico me gusta a mí de la de veces robando no hace falta que decirle está cristiano rando con la campeona de balón de bolivor que ganaron la copa y está la capitana marcela dice que grande cristiano me saludó y me dijo vamos a escuchar a teba o no puede ser messi y cristiano en argentina pregunta mucho messi o maradona vamos a ver la razón por la que te vas dicen me gusta más messi vamos a escucharla todo porque nos vamos a quedar el brother atónico pero dentro ya de la super excelencia pues ese juego esa calidad ese tenía muchos recursos leo messi no a lo mejor físicamente no era tenía muchos recursos messi los que era cristiano ronaldo y con la velocidad en todo pero tenía bueno sigue teniendo para que la velocidad los recursos pero si tú dices pero es para mí me gusta más cristiano está bien tú puedes tener tú tú eso tú eres presidente de la liga yo no soy presidente de la liga soy un fucking youtuber de mierda youtube que no tengo ningún repercusión en el fútbol mundial pero tú me preguntas a mí porque te gusta cristiano con suerte porque cristiano es mejor con la derecha ve si no es bueno con la pierna mala mejor con la surda messi en un poquito más clasura que surdo tiene mejor pierna mala cristiano mejor skill cristiano más velocidad punta tiene cristiano más en goles aerodinámicos cristiano goles con el pecho cristiano con la toque de pase de pecho de hombro cristiano que tiene mejor messi pero para mejor prisión de huevo pero igual igual cristiano tiene una rabona de existencia y eso no tiene messi cristiano tiene mejor tres dedos mejor de pase interior exterior que diga pase exterior como hace modri belling al otro día eso no tiene messi esos pases no tiene messi así es comunal mejor pase de taquito asistencia y toda esa historia que ya no tiene a los córneres por eso que messi tiene más más remate de cabeza tiene cristiano entonces yo tengo cualidades para decirte bro el jugador completo para mí es cristiano pero este tipo dice que velocidad ya es lo único que dijo sé que sigue teniendo velocidad está arrastrando por los campos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir nunca se le metió dos a cero bien nunca se le metió dos a cero su advención a después dice más jugador de la historia dice víctor buenbayana dice cristiano ronaldos santos abeiro y ojo que pitt es al nacer y un jugador que no puedo decir que no puedo decir no puedo decir va a estar en streaming conmigo pronto tiene que ser cristiano si no no tiene ningún sentido que está diciendo esa meta ojalá mi hermano y ahí tenemos en vapecito sufriendo su dos a cero ahí tenemos una vez y lo sufriendo dos a cero ahí tenemos el gol del newcastle y en vape de nuevo sufriendo su 3 a 0 miren esta historia miren esta historia como le metían el 3 a 0 al newcastle miren esta historia como le metían el 3 a 0 al newcastle mira eso mira eso 3 a 0 al newcastle dice dice terrestre online lionel messi arruinó el psg este un recuerdo que el psg antes de messi llegaba a finales de champions y a semifinales de champions brother messi acabó con toda la armonía que tiene este psg está dando pena por los campos dice también este tipo de líder brother messi destruyó el psg la química y la armonía en el vestuario psg era un equipazo serio que llegó a la final del champions antes de que él se uniera y ahora están 3 bajo cero con el newcastle pues bueno el balsa robando como siempre cantaron mano en ataque a este tipo por eso una cosa que fue en el hombro pero bueno las cosas del balsa y están siendo saliendo los libros de historia de los libros de de ecofísica y de cosas y de matemática miren la imagen aquí era mano de este tipo adentro del área prácticamente lo fueron sabe bien pero le cantaron mano aquí abajo de este señor y por supuesto no es balsa tenemos cristiano ahí tranquilamente como está entrenando en la caseta está entrenando bien tranquilo perfecto todo el team completo talisca broso y voltavio también está entrenando todo el mundo va a que lo cabrillo con el equipo de lujo de cristiano ronaldo y sus amiguitos de rt y llegamos a alan a alanberto ya nuestra competencia no es con los acabados viejos retirados ahora mismo es con alan cristiano se pone a tiro para ser el máximo oleador del 2023 alan sin marcar hoy pero bueno ahí tenemos papel y los fans de cristiano nos quejamos de las malas decisiones de cristiano como yo pero el rey en esto es mbappé que con 24 años está acabando con su carrera por decidir mal golazo del newcastle mira la cara mbappé mira la cara mbappé me alegro por la normal no se puede ser bruto en esta vida no se puede ser tonto en esta ahí tenemos a mbappé difícilmente entonces la gente tiene la capacidad intelectual de decir no brother mbappé este con 24 años es mejor que cristiano brother en serio usted me va a comparar este chavaje de fútbol cristiano ronando con 24 años un año antes en madrid usted en serio me lo va a comparar con esto mbappé ahora tiene un mundial tiene un consulte alan nunca va a ganar un mundial alan puede ganar 19 champions league seguida y entonces no puede entrar al debate porque no van a un mundial con noruega imposible si tienes que hay que aprender a comparar las cosas en clubes uno va a un club bueno porque tú eres bueno y te fichan y tienes un equipo jugadores buenos porque tú eres bueno y tienes formas parte de ese club no es que te tocó a ti tú te esfuerzas por llegar al club bueno y mbappé se esforzó para llegar a un club bueno y tiró por toda la borda es fichada por el madrid cristiano ronando se esforzó pero más que nadie para llegar a un club bueno porque empezó en portugal todo el mundo empezó en una liga más o menos ahí la francesa que la gente sabe que francia está ahí el otro empezó con la imagen del barça la liga española todo lo demás bueno bueno ojalá que empezó allá con el domo pero bueno el domo es más grande que el domo es más grande que el mil veces que el que el sporting este tipo empezó en una isla y se fue para marcha porque era bueno y tuvo un equipazo porque es bueno cristiano pero en portugal lo que le toca es lo que hay en portugal no puede fichar a este fichar lo que se usa por eso no pueden comparar selecciones con otra no pueden brother no hay forma tú puedes comparar portugal contra noruega uruguay es más grande que portugal a nivel histórico y la gente se queda así uruguay le da tres vueltas a portugal en histórico mundial y si no los datos me repito tú puedes comparar portugal construy suiza eso son cosas comparables contra gales eso lo puedes comparar portugal sin cristiano era eso suiza un gale un croacia bastante comparativo pero últimamente croacia está demostrando ser más grande que portugal bueno no ha ganado una euro era una final de mundial pero bueno portugal por un pelín vamos a ponerlo ahí por un pelín porque ganó la euro y croacia siempre estaba ahí pero son gente con paratrupa es comparar a portugal con brasil ni contra argentina ni con francia ni alemania ni italia no puede ni contra españa no puede aunque estén ahí con españa a punto de entrar no puede perder por qué porque portugal no es una histórica no es una histórica tiene que ganar un mundial para entrar y todo lo que regalé un mundial que es lo que tenía que haber sido así que hemos partido mi gente 4 a 1 el newcastle bailó completamente al psg en el estadio de newcastle bailable completo hoy había que aparecer mbappé hoy había que aparecer porque se te pone mal la pampara y mira mbappé es el único futbolista que se ha ganado un poco el gay de los messi lovers culé y madrid un poco el gay de los messi lovers culé y madridista va mal va mal el papé va muy mal va muy mal en papé brother va muy mal vamos a lo que está escrito aquí con el dinero que ganó le quedarse sacar el sudor también los cristianos recuerda que hay madridistas que le tiran a ser recientes lo que más leyenda que sea ese local eso le pasa los messi lovers lo perdonamos ya es algo salado 2018-2022 que sin entender cómo los madridistas piensan que mbappé ese entrenador no es sorprendido entiendo yo te amo mbappé y se la pirodía mbappé yo te amo mbappé está en semana normales sin chuparse la messi no puede estar madura reconocer que messi se convirtió en goleador es una cosa normal bueno para para mañana los comentarios son anormales y dice oje goch madre mía cómo arruinó messi el psg antes de van a semifinales incluso final de champions llegó destrozó el vestuario y puso en el mar en contra de mbappé messi tóxico ahí el cochitinardo que creo que no va a jugar hoy tampoco hoy no juega a nuestro querido cochitinardo y bueno sigan a nuestro querido inmortal que a los messi los le bajaron la cuenta sigan los ya de 37 mil suscribiros pierda brother volvió más fuerte que nunca brother volvió más fuerte que nunca y ojo del pierdo está cerca de competirse en el cómo se llama esta palabra director deportivo del nazarito un viejo conocido un grande legendario un súper mega delantero que lo vi yo con mis ojos era un salvaje del pierdo la gente que tuvo placer de vela del pierdo un salvaje tú me dices del pierdo del pierdo fue campeón mundial cabrón del pierdo fue campeón mundial cabrón y creo que ya no es campeón del pierdo está la misma parte de messi vamos a la misma parte del pierdo bueno estuvo en la juventus esa que también me metió descaro bueno no me acuerdo bien porque la memoria me falla pero el de pierdo la partió la partió bueno ahí está yo creo que no podemos oírlo porque jota es de sí o no ficharías a bellingham no tengo a gabi es pedri mejor que si dan a los 20 años sí son cosas son cosas que yo no te gustaría que messi volviese como jugador al barça no ya no papá lo que lo mirar tú eres inútil y anormal y otra y otra y otra pero lo que hace que te bloquee un chamaco de igualdad cuando te bloquea a messi elegí a messi completo te viraste un día para otro de ahí esto yo está y otra y otra y otra y el ejemplo vivo de los messi los son unas mierdas todo eso nos chupa media pero si viene jugador y no te habla por bolsa o no te da una camiseta o no te regala lo que te regala ya usted no lo apoya como antes no lo apoya nada no lo apoya nada nada esta fue negra ir al barça si es el real me dice el equipo más beneficiado habitualmente de la historia de la historia del fútbol mundial es mejor la miña mal que rodrigo le da mil vueltas es el barça favorito para el triplete triplete y sextete ganará joao félix más balones de oro que vinicius seguro y la última celebrarías un gol del real madrid no por medio millón no 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 y no bueno después de esta velocidad futbolística miren ahora vamos a entrar en el terreno de gonzalo ramos gonzalo ramos es el delantero preferido y es bien el delantero preferido de todos los messi lovers el delantero preferido de todos los haters de cristiano rando en la selección portuguesa este señor hoy tenía cabela parecido pero ese señor decidió caminar y en meterse fantasma de messi en su cuerpo para jugar un partido de champions importante que el pcg ahora esto le significa pcg que tiene que bajarse para jugar primero por cinco de segundo le va a tocar bares de munich le va a tocar como siempre y ahí pierden hoy nuestro querido gonzalo ramos hizo un papelazo histórico y miren sus a sus números cero goles este es el próximo este que va a relevar a cristiano cero asistencia cero tiros a puertas cero tiros fuera dos tiros bloqueados cero pases claves cero dribbling y nueve balones perdidos de 43 eso es lo que eso es lo que hay eso es lo que hay miren esto de las portugueses para que ustedes vean gonzalo ramos ya ustedes saben gonzalo ramos su equipo perdió y no contribuyó ni un solo bolito y perdió por cuatro bruno fernández su equipo perdió y no contribuyó el leado su equipo no contribuyó y empató dalot su equipo perdió y no contribuyó bernardo cipa su equipo ganó pero no contribuyó yo hago canceló su equipo ganó pero no contribuyó en nada yo a feliz su equipo ganó pero no contribuyó y los dos ambos con tarjeta amarilla esta es la selección portuguesa en las noches mágicas de uefa champions league esta pero después viene hay bernardo cipa que clase de banda pero mira le habla la selección que es un rastre dalot en la selección pero el sultán le da 30 vueltas a dalot broso y coge a bruno fernández y se lo trae y lo vomita de nuevo hasta el kirikiri pero el kirikiri es más grande que bruno fernández a nivel futbolístico y octavio por lo menos está cogiendo ahí aire cogiendo aire romanzalo ramos imagínate tú que vamos a hacerle yo a canceló juega muy bien en el city pero después juega tremenda mierda en portugal y yo a feli mete un gol y todo mundo dice ah ese es el futuro es otra mierda otro embuste más esta es la selección portuguesa por eso yo te digo a ti que no sé yo como viene martina a decirle no consulte usted no va a jugar porque usted va a jugar porque la prensa me dice a mí que tú juegues con los números que tiene el compañero gonzalo ramos y se viene cristiano partiendo la mejor de arabia primer mejor de arabia segundo mea ahora partiendo los 17 goles 16 partidos como no no tiene forma entonces sigan hablando mierda en el pie sigan tragándose los churres que ustedes inventan para ver si el compañero martínez le da la posibilidad a gonzalo ramos de ser titular no puede ser titular pero no puede ser titular no sé que cristiano se mete el partido no puede ser titular mi hermano a esta cristiano ronando tranquilo con las jugadoras de baloncesto bien bonito y sabroso y ahora quería llegar aquí este efecto mariposa fíjense señores y señores otro efecto mariposa si el pc hubiera fichado cristiano fueran campeón del champions fueran campeón del triplete cristiano no tuviera un mundial regalado como te equivocaste el que escogiste la opción de la prensa y la fifa y mira el resultado esto es un falto que factoriza brother y hoy mbappé estuvieran en madrid si este señor hubiera estado en el psg porque la vez que mbappé ganó la champions en el psg dice pues me voy y cristiano hubiera estado dos añitos en el psg y por ahí a nazareando y si hubiera llevado a nazareando con su finalización de contrato con una champions más en el bolsillo con un mundial regalado y los mensiladores llorando estoy diciendo sí ya le sigan llorando mundial regalado con pero ustedes se imagina cristiano con un mundial con cinco penaltis siete penaltis porque su número con siete penaltis los siete metidos usted se imagina como la prensa misma estuviera diciendo un mundial regalado ese mundial no cuesta para nada ahí estuviera sacando todo lo malo que estamos sacando nosotros ahora el mundial la prensa junto con los mensiladores lo estuvieran sacando y la fifa ya dudando dudando si contarle el mundial sí o no y transformar que quitando el título mundial y quitando todos los goles que metió cristiano en el mundial esa fuera la realidad terna si una decisión hubiera cambiado completamente la historia la aporta también tuvo culpa fiesta tanta gente que la aporta en vez de renovar a messi con sorte a la baja la sube renovar a messi para que siga haciendo ridículo el champions y esta gente hubieran ido por con nuestro querido cristiano ronardo y no hubiera ido más este nunca pero esto hubiera sido otra y bueno hubiera sido campeón mundial porque obliga de eso que a que catar le ibas a regalar el mundial a nuestro querido pelado es que dice la gente de esta mierda ya hubiera ganado con dos este fraude así mismo entonces tratar puede regalar la mesa una copa del mundo pero no pueden comprarse unos champions league mira de tonto catar la champions las champions no se celebra en tratar el mundial de catar viene preparándose desde el 2009 la vida es triste es de mucho más equipito es ahora sí de otra historia mi hermano pero bueno vamos a seguir con nuestros factos está cristiano ronardo corriendo y preparándose para el próximo partido bien para poder morir bien sabroso el bicho tranquilamente entrenando en el estadito esos que tienen ahí para aceptar buenísimo para para poder hacer el pan para que se llenan de dulces bien bonita y bien sabrosa y tan bicho tranquilo entrenando bien con todos los pelagatos está full la cola la lila el line up los jugadores todos están recuperados y hasta madú está recuperado yo quiero ver a madú también al lado de la porte bueno darle descanso al aporte dice el relato el mundial también tendría fue el último torneo que está ronardo con portugal ya debería retirarse de todo y ser ronardo en el 2030 con 45 años y mil goles llegando a jugar su séptima copa del mundo por diversión una mierda una mierda esto hacer y bueno mi gente así está la historia que dice dice luis enrique qué clase de pregunta es esta es un partido difícil de afrontar como entrenador creo que nuestra actitud fue muy buena creo a ver es difícil entrenar pcg dice que pregunta es esta y se pone bravo luis enrique esto otro sobre valorado mamá mira este otro técnico que es sobre valorado y se jugó con las cosas de negreira por eso que ganó el triplete a con negreira a favor que le quitaste negreira en qué quedó luis enrique en tecnicucho desastre con la selección española desastre con el psg pero los técnicos duros lo demuestran en todos los lados ancelotti el técnico más grande de la historia porque lo hemos estado en varios lados y ha sacado con equipo flojo ha llegado muriño con equipo flojo lo ha hecho campeón de champions guardiola no ha demostrado nunca un equipo flojo siempre con equipos de top mundial de la historia ahí es con el que hay que mostrar yo quiero ver la guardiola con un newcastle de eso quiero ver la guardiola con un ponferradina con un sevilla o guardiola con un con un milan inter algo así vaya un interno un roma un roma o un roma que lo lleve que lo que les haga estos son los verdaderos grandes entrenadores no las mierdas falsas que no han puesto son unas mierdas falsas tanto luis enrique como mbappé le tienen que agradecer la directiva de psg que hayan echado estafa de messi por lo contrario la joleada hoy era cero break interés en mayorka new layer en fin vamos a ver que dice en este pelagato gonzalo rama intentamos jugar jugamos contra un gran equipo no creo que haya sido una pesadilla una pesadilla porque es un gran derrota jugamos y resumimos el riesgo es sólo cuestión de pequeños detalles que tuvo el newcastle charro se pone más pesado ser y a veces mis manos cuestión de pequeños detalles bueno en fin el bicho está preparadísimo mira el partido gonzalo rama míralo y míralo y control con soft score con soft score como quedó la pampara bueno mi gente así queda el en los partidos de la champion hoy el rico madriano 3 a 2 3 a 2 el 3 a 1 2 a 2 john boy estrella roja 2 a 1 el lazio 1 a 0 con trampa en barcelona 0 a 0 en milan dormund le conviene mucho al pcg que esta gente está empatado pero mucho brother mucho está de madre el milan ese que que asquerosidad y aquí están todos los grupos de la champions league vayan al principio al final manchester united lenz de primero en la escena de segundo madrid de primero napoli de segundo con 6.3 real sociedad primero junto con el inter de miami de milan madre mía atlético de madrid lazio newcastle 4 psg 3 cuidado cuidado con el newcastle este manchester city ampliamente favorito con lacy de 3 un tico el barcelona con 6 y 3 también todo bonito sabroso qué pasa con el inter de miami hoy inter de miami está a punto de jugar contra messi amo cómo se llama estos pelagatos ahora no sirve pero bueno gastón edu ese dice que messi no juega hoy según él o no viajó no sabe al final qué coño hizo que hace messi a ver cada vez más importante hay que debatir las ceremonias basura lo que está haciendo este tipo que a ver si messi juega o no juega leo messi el capitán de la selección argentina va a venir a la argentina a jugar la doble fecha que le toca a la selección por las eliminatorias contra paraguay el 12 y contra perú el 17 en perú la idea es que pueda jugar por lo menos un rato si es que llega contra sí y sinat y el próximo sábado 7 y el lunes 9 se esté entrenando en el perdido de seis a ellos dicen que quieren ganar vamos al inter de miami a ver si puso algo de de messi no sé si va a jugar hoy importante que no juegue messi hoy gemestri jendlin mota no messi no pari yo es messi playing o what la gente no se lo tiro a ver si es messi no messi no está por ningún lado vamos a ver si es la basura esta de ando los jugadores llegan pues nada dame por otra fría messi ese beso ese messi viejo es que basura las páginas messi lobel esta y la gente pregunta por qué estás arriba de me porque no tiene que jugar messi a messi world ese que es un desastre mira esto burlando haciendo imágenes personalizadas bueno burlándose el psg es normal que se burla el psg lo mismo nosotros haciéramos lo mismo también a ver los pelagatos un messi lobel que han hecho bueno más nada bueno seguimos la pampara en el dulce mi gente grande la pampara vayan corriendo por el chichón messi no va a jugar le estaré diciendo la próxima pero creo que no juega no juega nuestro querido seronelado ahí tienen todas las camisetas del momento como estamos en noche champions en la de la de la de la de la de la de la toda la vienda está con el proyecto y chop está con el 12 por ciento descuento del coño a real y piba tú sabes hermano ahí tienen todas las camisetas del momento de hablar del becho recuerda hermano que la pampara está mañana dulce dale like suscribirte comparte recuerda que los perros están en la calle ayúdalos que es bueno eso los gaticos también está en la calle ayúdalos y no te pueden decir por favor ayuda pero no pueden hablar pero se comunican con la mirada siempre 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 dale comida que se sobre o si tiene dinero para comprarle bolita y comprarle cocita y comprarle comida para ellos ayuda a los perros de la calle mensaje de quien y ariel y pide la casa llévate este mensaje es más importante que la mía de que hablo en este vídeo suave 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 y